¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a resolver este circuito y es un circuito en el que aquí tiene una fuente de intensidad. Es una fuente de intensidad y nos dicen que lo tenemos que resolver por mallas. Bueno, sabéis que al resolverlo por mallas, bueno, pues tenemos que modificar la geometría. Lo que pasa es que aquí ocurre una cosa, que es que nosotros sabemos solucionar este tipo de mallas. Es decir, la solución de esto, bueno, pues es una fuente de tensión con la resistencia en serie. ¿Dónde el valor de la fuente de tensión? Claro, pero digamos que si solo hay un nudo. ¿Y qué ocurre en este caso? Que tenemos dos nudos. Es decir, esta fuente de intensidad está compartida con el nudo A y está compartida con el nudo B. Bueno, pues no pasa nada. Lo que tenemos que hacer es como que subdividir esa fuente de intensidad modificando la geometría. Bueno, pues lo que íbamos diciendo es que tenemos que modificar la geometría. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues mirad. Vamos primero a dibujar el circuito de la siguiente manera. Donde estaba esta fuente de intensidad, aquí tenemos el nudo A. Seguimos teniendo la resistencia, en este caso es la R3. Esto es... Bueno, pues ahí tenemos la resistencia, en este caso es la R1. Aquí ponemos la fuente de intensidad. Aquí en B ponemos la otra fuente de intensidad. Aquí tenemos el R2. Aquí tenemos el R2. Y aquí seguimos teniendo C. Aquí se me ha olvidado la resistencia de R4. Bueno, y aquí tenemos, ¿vale? El mismo nudo que teníamos antes, el nudo A. Esto es U. Y ya tengo todos los nudos. Bien, ¿por qué he puesto las fuentes de intensidad así? Bueno, pues fijaros que en este caso... Bueno, como íbamos diciendo, tenemos que tener en cuenta que en el nudo A entra la intensidad. En el nudo B sale. Por lo tanto, aquí en el nudo A entraría esta intensidad. Y aquí en el nudo B saldría esta intensidad. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora cuando tenemos eso así, bueno, pues sí que hacemos la modificación que ya conocemos. Es decir, lo que tendríamos aquí sería la resistencia R3 con la fuente de tensión. O su 1 vamos a llamarla, que sería R3 por I. Por aquí arriba, bueno, tendríamos el nudo A. Y seguíamos en el nudo A. Bueno, pues en el nudo A teníamos aquí enganchada la R1. Aquí lo que tenemos es la otra fuente de tensión. Y bueno, pues por aquí teníamos el nudo B. Por aquí la otra resistencia. Y por aquí la fuente de tensión original. Esta es U2. R4 por I. Esta era R4. Y ese sigue siendo el nudo C. Bien, ¿por qué he puesto la fuente de tensión así con el más para arriba? Bueno, pues recordar que aproximadamente, vale, aproximadamente o casi siempre, en la mayor parte de los casos, la intensidad apunta hacia el más. ¿De acuerdo? Y ya en este circuito sí que es el que podemos analizar por mallas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo lo vamos a analizar? Bueno, pues recordar, malla 1 y su A. Esta va a ser la malla 2 y sub B de Barcelona. ¿De acuerdo? Esta de aquí es R2. Y bueno, pues ya podemos analizarlo porque ya tenemos todo fuente de tensión. Con lo que aquí tendríamos, bueno, pues, malla A tendríamos, fijaros, en la malla A tenemos R1, R3, R4. Bueno, pues, R1 más R3 más R4. Todas estas recorridas por la intensidad y su A. Ahora, tenemos compartidas con la malla 2, pues, en este caso, o con la malla B, mejor dicho, 2 y 4. Pues, R2 más R4. ¿De acuerdo? Le ponemos el menos porque van al contrario. ¿Por qué van al contrario? Bueno, porque acordaros que si yo cojo, por ejemplo, aquí la R4, bueno, pues, la I de B va así, mientras que la I de A va así, con lo que ésta, evidentemente, va al contrario. Esto sería I de B. Bien. Una vez que tenemos esto, pues, podemos proceder a tener en cuenta las fuentes de tensión. Bien, las fuentes de tensión. La primera tenemos, pues, fijaros, que la I de A está de aquí, digamos que subiría así. Como va al contrario, bueno, pues, tendríamos menos U1. Esta de aquí, como va al contrario también, bueno, pues, sería menos U2. ¿De acuerdo? Y esto sería igual a cero. En la malla B. En la malla B, bueno, pues, que no se nos olvide primero poner lo que estaba al contrario. ¿De acuerdo? Las compartidas, en este caso. ¿De acuerdo? Las compartidas eran R2 más R4, pero en este caso, por I sub A. Y ahora en la malla B, bueno, pues, en la malla B es que solo tenemos esas dos. Pues, pues, tendríamos R2 más R4 por I sub A. ¿De acuerdo? Ahora, las fuentes de tensión. Bueno, pues, fijaros que esta la, se me olvidó ponerla ahí, pero esa es U. Con lo que sería más U, porque va en el mismo sentido. Y esta de aquí, más U sub 2, porque también va en el mismo sentido. Y lo que voy a hacer ahora es, bueno, pues, pasar al otro lado lo que son las fuentes de tensión. Y voy a ordenar un poquito el sistema. En la malla A me quedaría R1 más R3 más R4 por I sub A menos R2 más R4 por I sub B. Y esto pasaría R3 por I, ¿vale? Porque recordad que esto es U sub 1. Y ahora sería más R4 por I, que esto es lo que yo llamo U sub 2. Y en el otro lado, en el B, bueno, pues, nos quedaría menos R2 más R4 por I sub A más R2 más R2 más R4 por I sub B igual a menos U más U sub 2, que es R4 por I, ¿de acuerdo? Esto sería, bueno, pues, la primera pregunta, que es el sistema solicitado que permite, ¿no?, resolver el circuito. Ahora, como nos dicen que demos unos valores, bueno, pues, vamos a sustituir los valores. Pues, bueno, pues, vamos a sustituir los valores. Bueno, y vemos que los valores, bueno, pues, tenemos que I eran 4, eje 2, 25 medios, eje 1, 10 tercios, eje 3, 30, eje 4, 5 medios. Bueno, pues, entonces, con esos valores, si los sustituís, pues, os va a quedar el siguiente sistema. Lo vamos a poner en forma matricial, ¿vale? 145 menos 45, aquí tendríamos menos 30, aquí tendríamos 30, por I de A, aquí tendríamos I de B, y esto es igual a 390 menos 60. Bien, esto lo metemos en la calculadora, recordad que en la calculadora solo tenéis que meter los coeficientes, ¿vale? Este de aquí no lo cambiéis de signo porque va a ser al otro lado, sino que pondríais 390 menos 60. Con esto me da que I de A es aproximadamente 3 amperios, ¿de acuerdo? Que sería la I que pasa por la resistencia 1. Y la I de B, pues, es 1 amperio. Y en este caso es la intensidad que pasa por la fuente de tensión. ¿Cómo me ha salido positivo? Bueno, pues, es que he acertado en el sentido, ¿de acuerdo? No, nada más. ¿Por qué he acertado en el sentido? Bueno, porque soy la hostia, pero nada más. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bueno, pues ahora calculamos I de G4, ¿vale? Que I de G4 sí que la teníamos, porque I de G4, habíamos dicho que era I de A menos I de B. Y esto nos da, pues, 2 amperios. ¿Y qué más me falta? Pues no sé si me falta algo. I de R3, sí. Bueno, pues I de R3, que la tenemos aquí arriba. A ver, debemos calcular R1, R3. Pues R3 la tenemos ahí, que en este circuito, ¿vale? Pero este circuito no es el que nos sirve, es este, ¿de acuerdo? Había calculado, habíamos calculado, porque para calcular las intensidades finales, las que me piden son las de este circuito, ¿de acuerdo? Las intensidades. Son las del enunciado, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, pues esta sí que no ha pasado nada, porque esta era I de A. Esta de aquí, como estaba igual, bueno, pues era la I de A. Y aquí teníamos la I de B. Esta de aquí, tampoco pasa nada, porque aquí no hemos hecho nada, con lo que esta de aquí. Es la diferencia también. Son los dos amperios. Lo vamos a poner aquí abajo, que es el lado que lo estábamos haciendo. Y vamos a poner esta de aquí. Un poco esto. Son dos amperios, porque es la misma diferencia. Pero me falta esta de aquí. Esta de aquí, que sería la de aquí. Y ya está, ¿no? Entonces, la de ahí, ¿cómo la calculamos? Bueno, pues la calculamos con las leyes de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que sale I de R1. En este caso, me entra una intensidad de 4 amperios. Y voy a poner, pues por ejemplo, que sale la intensidad de R3. ¿De acuerdo? Y esto, por la primera ley, pues tiene que ser igual a cero. Con lo que de aquí, saco que I de R3 vale, pues un amperio. ¿De acuerdo? Y ya creo que tenemos todas las intensidades. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, vamos a ver. Lo pongo aquí abajo. I de R3. Un amperio. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Bueno, pues hacemos lo que nos han pedido, que es... Bueno, recordad que el grafo, simplemente el grafo es... Sin dibujar resistencias y sin dibujar nada de nada. Bueno, pues el grafo es el circuito, un esquema del circuito original. Donde vamos a poner las intensidades. Estos son los nudos, ¿vale? Porque es muy importante que se tienen que cumplir siempre, always, las leyes de Kirchhoff. Por encima de todo. ¿De acuerdo? Entonces, las intensidades que hemos calculado... Bueno, pues aquí, esta de aquí. Eran 3 amperios. De aquí hemos dicho que al final sale... 1 amperio. Y de aquí hemos dicho que entraba la de la fuente de intensidad. Los 4 amperios. De aquí, los 2 amperios. De aquí, los 2 amperios. Y de aquí sale 1 amperio. De tal forma que en cada uno de los nudos se cumplen las leyes de Kirchhoff. Bueno, y hasta aquí este videotutorial de teoría de circuitos. ¿De acuerdo? De la UNED. Para aquellos de vosotros que habéis elegido estudiar la UNED. Y bueno, pues como siempre, un saludo. Espero que os haya gustado. Vale, darle al like. Y bueno, pues verlo cuantas veces queráis. ¿De acuerdo? Porque siempre, pues eso. Para poder seguir sin ser yo. Y seguiré el camino establecido para poder seguir sin ser yo.